Ay, no puedo Hola, bienvenidas a un nuevo video Hola Hola, bienvenidas a un nuevo video Cállate Hola, hola mis hermosas Bienvenidas a mi canal Cállate Hola, bienvenidas a un nuevo video El día de hoy voy a estar haciendo un vlog Como se está yendo para la terrena Así que espero que les guste este video Ya saben que si les gustan se pueden suscribir Y compartirlo para que sigamos creciendo Y ahora sí, vamos a ver Con sus propios maluchiqueros Ahora vamos a comer chicharrón Mis favoritos Eso es mi cosa favorita Chicharrón Está bueno, Lía, el quineo Lía Y ahora sí, vamos a comer chicharrón Y ahora sí, vamos a comer chicharrón ¿A dónde estamos? En Caletón En Caletón Una de las maravillas de Santo Domingo Estamos en la playa de Caletón Vamos a comer pescado y así Tengo hambre en verdad Ahora ya se van a cambiar Y así les voy a estar mostrando nuestras playas Que son bellísimas Son una de las playas más bonitas que hay Bueno, aparte de unas cuantas Pero me encantan Están bien bonitas Miren, les voy a mostrar el ambiente Y todo lo demás ¡Suscríbete al canal! Esta playa, mira cómo está la playa Está rojito Mira la boca, llena de visión La Lía Miren qué belleza Eso se llama artesanía Creo que así le llaman Estas son como cadenitas Miren qué belleza Eso es como de mar Esa no me gusta Pero estas sí están bonitas Se ven como delicaditas Miren, sí Eso son ¿Dónde está la playa de mami? ¿Dónde está la playa de mami? Mira, yo mirándolo ahí Y mirando ahí papá Él se vende patria Lía Dale un beso Dale un beso a papá Dale un beso a papá Ella no es hija de nadie Espero que lo haya disfrutado Aquí toca pedirle la cerveza Sí ¿Verdad? Sí ¡Gracias! No te digas, no me No te digas 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 A mí me encanta No te digas Pero lo pruebo No te digas La sal La sal ¿Qué es el bro? No te digas Si quieres pescar Si quieres pescar Oh Dios Sí Éjale la fuerza Ay Dios ¿Es para que tú quieres fuerza? Oye, es que para que quieres fuerza Tengo mucho mucho que me va a dar Deja ¿Te gusta? Bien Mi baqui Está bueno Claro Porque se ve así No quiere decir que esté malo Me he presado una para tirarle una foto ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, señores, ya salimos de la playa, ya salimos de comer, nos dimos la red de esa altura y pudieron ver, este, vamos a estar saliendo ahora, vamos para Samaná, Camino Samaná, allá vamos a estar en una villa, voy a hacer una segunda parte, pero más adelante cuando yo voy allá, para hacerle como un room tour, un room tour, no sé, un room tour, ¡Lea! Este niño no me deja hablar porque cada vez que empieza a grabar empieza a hablar, pero nada, sigan viendo esto.